¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Atrás, zorro, atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado! ¡Está bloqueando el zorro, señor! ¡Atención a la salida! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Atrás, zorro, atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado! ¡Está bloqueando el zorro! ¡Que no pase nada! ¡Que no pase nada, Dios mío! ¡Ahí salga el guármelo en el cajón! Al señor ganadero, pues una monta especial, una monta que nos regalan un saludo también para un hombre que dejó huella dentro del Jaripeo Ranchero Profesional. Y ya está bien acomodada, y ahora sí, señora, apriete la pata, y en el momento en que pido vuelta, vuelta y quedarme, camarada, ¡vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien agarrada! ¡Vengan el aplauso, basta! ¡Ahí, señor! ¡Únicamente... Quítese... vámonos, voulos, vayámonos, vayámonos! ¡Véname agarrada! ¡Voy inspecial la mano, y garrada, y vengan los saludeando! ¡Venga, el aplauso! ¡Basta! Ahí, señor, únicamente... ...másيلadón, los tiradores... ...el sabor, la grandeza de esa pólvora, y esperemos... Gracias.